Mi vida yo me lo suplico por ti, una plaza y si te adoro a mi corazón Te vacío en mi alma, que amargura en mi existir Siento que me haces fatal, yo no seré sin vivir Siento que me haces fatal, yo no me lo suplico por ti, una plaza y si te adoro a mi corazón Aquí nos vemos todos los cinco amasajes del centro No puedo vivir sin ti, mi angustiado corazón Voy a estar en la noche cariñito, me la paz y me cargaron En ti pensando, y por ti sufriendo Voy a estar en la noche cariñito, una plaza y si te adoro a mi corazón Te vacío en mi alma, que amargura en mi existir Siento que me haces fatal, yo no seré sin vivir No digas la noche cariñito, me la paz y me da mi amor En ti pensando, y por ti sufriendo Voy a estar en la noche cariñito, una plaza y si te adoro a mi corazón Con el sonido rojita, lo máximo Y lo mejor en la canción cariñito Santa Bárbara bendita, para ti su gemiría Santa Bárbara bendita, para ti su gemiría Y con emoción se inspira ante tu y margen Santa Bárbara bendita, que viva Chango Que viva Chango, que viva Chango Que viva Chango, que viva Chango, señores Con la luna infinita, la razón de mi corazón La melodía se expresión, viviendo desde el cielo Nos envíes tu consejo y tu santa bendición Que viva Chango, que viva Chango Que viva Chango, que viva Chango, señores Diríjame mi malentura, Santa Bárbara bendita Dejeme de la luna, Santa Bárbara bendita Nuestro oración favorita, llevamos hasta su altura Que viva Chango, que viva Chango Que viva Chango, que viva Chango, señores En toda mi luna, de la luna, de la luna, de la luna Hay en tu mancia sagrada, como en tu mancia unidad Con lo tuyo, pan y vida, y tu santa y sin mi espada Que viva Chango, que viva Chango Que viva Chango, que viva Chango, señores En toda mi luna, del los cantantes En nombre de mi nación, Santa Barbara del Pino En nombre de mi nación, Santa Barbara del Pino Que regreso tu fluido, tu sacrala bendición ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango, señores! Como mi nación, Santa Barbara del Pino En nombre de mi nación, Santa Barbara del Pino Ludo a ludo para mi vida, y con santa y siempre suena ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango! ¡Y las palmas arriba, las palmas arriba, que siga, que siga! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¡Vamos bailando, vamos bailando! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos bailando, vamos bailando! que sufren más pobre sí que te suelta si yo pudiera salvarte la vida entera daría por la repasión de fría para no verte sufrir a gritarme tanto, tanto, tanto por el dolor de la tanto tanto, tanto, tanto que yo no quiero que te sufraste tanto, tanto, tanto por la repasión de fría tanto, tanto, tanto por la repasión de fría tanto, tanto, tanto que yo no quiero que no te sufras tanto si pudiera salvarte la vida entera daría por la repasión de fría para no verte sufrir a gritarme tanto, tanto, tanto que yo no quiero que te ruedas tanto, tanto, tanto que yo no quiero que tú Canto, tanto, tanto Hay un vasito de mi mirada Canto, tanto, tanto Me quiero tanto, tanto, que tanto Vamos a la voz, a la voz Mi gente, vamos a la voz Vamos a la voz Vamos, vamos, vamos ¡Gracias! ¡Ay, ay, ay! ¡Sabroso, sabroso! Y siempre vamos, bueno, así como baila, trabaja y... No quiero poder salvarte, la vida espera daría Toda la gente pasea en el río Para tomar más un país Ay, canto Tanto, tanto, tanto Y yo te quiero que te pongas tanto Tanto, tanto, tanto Yo te quiero al donde en mi canto Tanto, tanto, tanto Y yo te quiero que tus horas cantando No, tanto, tanto Ay, yo te quiero que tú y yo descanto No, tanto, tanto La llevó así todo en mi vida Tanto Tanto, tanto, tanto Ay, pero tanto Tanto, tanto Tanto, tanto ¡Ay, ay! y como lo hace el novio, como lo hace la novia los invitados oh, ahí tenemos una amiga que está respondiendo la cerveza a todos todos, 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 los quieren congachar que va a todos tumba la caña machetero, tumba la caña tumba la caña machetero, yo vine con el pelo de gober de seguida bendito sea los vecinos, te pones de su destino tumba la caña machetero, tumba la caña machetero, yo vine con el pelo de seguida Caña dulce, trato, cura, con el suelo callando Me llena esa venta, pero deja un besito con el reto ¡Sólo! Tumba la caña, macho entero, tumba la caña Tumba la caña, macho entero No viene el carretero, reconoce la enseguida Caña esconde noche entera, caña se enamorando Tumba la caña, macho entero, tumba la caña Tumba la caña, macho entero Tumba la caña, macho entero, reconoce la enseguida Y el tumbado, ya sabes, se viene, se viene la obra roja seguramente Mi hermano Santolini hizo un beso antes, hermano de Cueña Fue años Tumba la caña, macho entero, tumba la caña, macho entero Tumba la caña, macho entero, reconoce la enseguida ¡Sólo! Tumba la caña, macho entero, tumba la caña, tumba la caña, macho entero No viene el carretero, reconoce la enseguida ¡Sólo! Tumba la caña, tumba la caña, tumba la caña, tumba la caña, tumba la pierna, macho entero Porque tiene el carretero que lo reconoce la enseguida Como la bolsa Sabroso Sonido Tito 100% Pedro Mira, listo Amiga de la tía Pito Aquela es la de Don José La otra cosa siempre cambiaba En la casa de Don José Don José era un hombre Un hombre de mucha sed Bailosa, goza, goza En la casa de Don José Pero que siga la rumba La salsa sabrosa En la casa de Don José Mira, 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 compa En la casa de Don José En la salsa con fama En la casa de Don José Báilalo, báilalo, báilalo ya En la casa de Don José Que la fama llegó A ponerte a romper En la casa de Don José Así Gracias por el amigo Padre Tito Parece que se peina con el calmador No va a recacer Con fin y botito Lo máximo que la tía Internacional Gracias, gracias Jesús Se va a pasar Se va a ser el pan Se va a ser el pan Se va a ser el pan Esa es la actitud ¿Por qué le dicen Esa es la gelatina? No sé Esa es mi pasado Mi pasado Yo me lo compré Ahora loca Siguiendo bailando Y pasando al lado Miro Para pasarla chévere Y disfrutarlo con Simu Este es Guama Dejante el estilo Y sigue en esta línea ¡Renquí! ¡Ay! ¡Qué río! ¡Qué río! ¡Nos ha sorrido esa ríga de cámara! ¡Vamos Osa! ¡Vamos Frank! ¡La Lopuya! Muy bien Así ¡Gracias ¡Gracias! 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 Móme la cadera, móme la cadera, móme la cadera que parece carretera. ¡Uh! ¡Un abrazo! Todos estamos transmitiendo el mismo y tú estás preguntando dónde se sigue encontrando. ¡Sí, conté de dichos tipos! ¡Ay, goza, goza, goza! ¡En la casa de doce! Cosando contigo en sopranoza. ¡En la casa de doce! ¡Avenida como baila! ¡Y goza, mi hermano! ¡En la casa de doce! ¡Un color que está la fama, que es rimando del aro! ¡En la casa de doce! ¡Y bailalo, bailalo, bailalo ya! ¡En la casa de doce! ¡Y en la fama ahora viene adorcida! ¡En la casa de doce! ¡Avenida como baila! ¡En la casa de doce! ¡En la casa de doce! ¡Sigue! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Uh! ¡Echale, cuáles! ¡Pregresamos! ¡Viene la hora loca! ¡Viva! 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 ¡Viva!